Derbi regional para el Guadalajara básquet. Los morados visitan este fin de semana el municipal Ángel Lancho de Quintana del Rey, con un único objetivo, pero que supone dos beneficios diferentes. Por un lado, una victoria permitiría a los de Mariano Rodríguez seguir la estela de los equipos punteros del grupo B de la Liga EVA. Por otro lado, alejaría a un Quintanar que ahora mismo es el perseguidor más inmediato de los alcarreños. Un Guadalajara básquet que llega a la cita con las buenas sensaciones del pasado domingo, pero con la baja de Estefan Rado. El partido arrancará este sábado a partir de las 6 de la tarde.